Hola, me están haciendo esta pregunta por Instagram, me dicen Hola Carlos José y Alcachofo. Bueno, Alcachofo nos está escuchando aunque está un poco dormido en el sofá. Dice, quería haceros una consulta que creo que no habéis respondido antes. A mi gato le huele la saliva mucho. Entiendo que pueda padecer típico problema de halitosis, pero no es mal aliento. Cuando nos lame, la mano huele mucho a su saliva. No huele a comida de gato, ni a pienso, sino a la saliva, pero bastante. También la comparamos con nuestra otra gata, a la que no le hemos detectado este peculiar síntoma. Muchas gracias por todo, nos habéis ayudado muchísimo con nuestros vídeos. Con vuestros vídeos. Bueno, pues gracias a ti por tus preguntas, porque estas también ayudan al resto de las personas que nos ven. El tema de que a un gato le pueda oler la saliva, bueno, pues puede estar relacionado con un montón de cosas. No solamente es una. Hay algunos que pueden tener problemas de halitosis, de que, bueno, simplemente les huele un poquito de más o que les pueda venir el olor, por ejemplo, del estómago. Pero hay otros gatos que lo que tienen es un problema en las encías, en la boca. Y que ese sea el origen de que la boca huela un poquito peor y con ello la saliva. Entonces, es importante que, bueno, se le eche un vistazo a la boca de tu compañero felino para asegurarnos que está todo en orden ahí dentro, ¿vale? Si, bueno, si tú quieres, ya te he contado en algún vídeo cómo lo puedes hacer. Retira un poquito los labios y echa un vistazo a las encías. Observa si hay alguna parte de esas encías que está enrojecida. O si tiene muchos arros y se ve como mucho depósito amarillento encima de los dientes. Ese puede ser el origen del mal olor de la boca. En cualquier caso, si tú no sabes distinguirlo, pues llévalo al veterinario, porque allí le podrán hacer una correcta exploración bucal a tu compañero felino. Hay muchísimas soluciones para los problemas de halitosis. Y hay algunas que las podemos dar para prevenir que se desarrollen enfermedades en la boca. Una de ellas son los colutorios o enjuagues específicos para gatos que se echan encima del agua de bebida. Estos colutorios, pues nos pueden ayudar con el tema del mal olor y de la proliferación bacteriana que produce ese mal olor. Aunque hay veces que los que se echan encima del agua, pues no los toleran muy bien los gatos porque enseguida son un poquito tiquismiquis, un poquito caprichosos con ese agua y siempre prefieren que no sepa a nada. En general suelen dar muy buen resultado otros productos que están hechos a base de algas y que se echan encima del alimento. Estas algas ayudan a que no se deposite el sarro, no crezcan tantas bacterias en la boca y se reduzca el olor que tienen nuestros gatos en su boca y en su saliva. Entonces, si te quieres animar, yo te recomendaría que también implementases este tipo de productos en la higiene bucal de tu gato porque nos van a ayudar no solamente a que la boca le huela menos, que eso puede parecer un problema menor, pero sobre todo nos van a ayudar a mantener la salud bucal de nuestros gatos y ayudar a que no pierdan piezas, a que no se le piquen y no se produzcan sarro y que al final los dientes se le vayan cayendo. Por lo tanto, vamos a mejorar su calidad de vida a largo plazo.